Hola chicos, bienvenidos a Danganronpa En el último capítulo nos hemos quedado en el juicio final Es resolver el asesinato de Mukulikus Había desvelado la verdad y entidad de la mente maestra Uy, que empieza, que empieza con fuerza A ver Debate continuo, perfecto Sale el control de Monopsis Si, ya me dijeron que no, que había disparado Y que no le había dado con el, o sea, había cambiado Sin darme cuenta a la bala incorrecta Y le estaba dando con la bala incorrecta Nunca le di con la correcta, en fin, ya entendí Después de haber matado a Mukulikusaba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Fue la mente maestra Fue la mente maestra quien la asesinó Hasta ese punto no hay duda Antes de nada, la mente maestra ¿Está siquiera en esta academia, tío? Claro que sí, la mente maestra tiene que estar en la academia ¿Por qué creerías eso? ¿Por qué estaba tan segura? ¿Por qué estaba tan segura? ¡Es verdad! ¿La mente maestra no puede estar aquí? No hay que estar aquí No hay que estar aquí No estoy segura No, no estoy segura Está en alguna otra parte No, 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 no ¿Después de todo Lo de ustedes no nos puede estar aquí No hay que estar aquí Toda la mente maestra No hay duda No hay duda Que la mente maestra está en alguna parte Dentro de la academia Si no estuviera aquí, no podría controlar eso Dicha de alumno, no, esto no, esto no, esto no es De destruir el director tampoco es Sala de control de Monofuma ¿Qué es esto? Mierda Están un punto ni duda Hasta la mente maestra Sigue en la academia, tío Creo que sí La mente maestra tiene que estar en la academia Sí, sí, está en la academia ¿Por qué creerás eso? Están seguras La mente maestra no puede estar aquí Y ya está Eso no es verdad, loca Por cierto, gracias por la... Eso no es verdad Lo edité un poquito para poder agregarle las letras y todo eso Pero quedó perfecto para este último juicio No hay ninguna duda La mente maestra está en algún lugar Dentro de la academia ¿Qué? ¿Por qué? ¿Tienes alguna prueba? Sí, es enorme, Ardo Y también la sala de control Hay una panel de control de la habitación que estaba detrás de la sala de procesar datos No hacía mientras me estaba besando con la saquina ¿Momento? ¿Qué? Acepto la saquina Pero eso no fue lo que... Eso fue lo que pasó Hay que aceptar los hechos Así es como la mente maestra ha estado controlando Monofuma Así que no hay ninguna duda Ha estado dentro de la academia Todo este tiempo No hay duda, ¿eh? En este caso, tampoco hay duda de que la mente maestra es uno de nosotros ¿Eh? ¿Por qué? Piensa en lo que dijo Naegi Que le había dicho... Lo que Naegi le había... Lo que Naegi dijo Que le había dicho Monokuma No, es que le dijo que le dijo un amigo Creo que se ha dicho esto antes Pero hay un total de 16 participantes Esto lo ven de todos en la codicia académica Y bla 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 Lo único que quedan son alumnos, sí Suponiendo que la mente maestra está en la academia Solo puede ser uno de estos 16 ¿Pero de esos 16 y los únicos vivos? ¿Somos nosotros 6, tío? No soy yo, no soy la mente maestra, tío Ni yo Claro, ahora va a decir alguien que sí Yo creo que es Naegi Pero me cago en vos ¿Por qué yo? Tiene sentido que seas el único que consigue evitar la ejecución Pues tiene un buen argumento, la verdad Pero me salvó Alter Ego Y todos lo vieron ¡Ajá! No hay sobrevivir la ejecución ¿Por qué la mente maestra, tío? ¡Furro, Suri, tío! Los voy a matar a todos, hijo de puta Vuelve el puto genocida nuevo ¡Oh, no! ¿Os habéis dado cuenta? ¡Hijo de perra! ¡Un momento! ¿Por qué? ¿Qué estáis diciendo? Está todo desesperado, Naegi Ahí está, como que Tranquilizaos No hay razón para alterarse Si resolvemos el asesinato de Muguru y Kusaba Sabemos quién es la verdad La verdad de la mente maestra Tan muy pronto Cierto Será mejor usar la cabeza Y que seguir babuseando sobre eso Pero si examinamos el caso Muguru y Kusaba Hasta el aburrimiento, tío ¿Qué queda por decir? ¿Tenemos siquiera algo Sobre lo que debatir? Claro Queda claro Que hay algo Que requiere de un debate Tenemos que alcanzar la conclusión Sobre cuál fue la causa De la muerte de Muguru y Kusaba ¿Qué? ¿La causa no era la diría en la nuca? No En realidad no es así como murió La verdad de la causa De su muerte es otra cosa ¿No es así? Naegi-kun La verdad de la causa de la muerte De Muguru y Kusaba Fue la ciencia en el cuerpo ¡Ajá! ¡Bitch! La verdad de la causa de la muerte De Muguru y Kusaba Son las numerosas heridas Repartidas por su cuerpo Naegi-naegi Venga, hombre Es que no te has leído La ficha Monokuma Es que no te has leído El cacheto su que te voy a dar Además son numerosas heridas Visibles en múltiples partes Del cuerpo del cadáver Sin embargo No son heridas recientes Sino que parecen haber sido Infligidas hace un tiempo ¿Lo ves justo ahí? Estas heridas nos fueron provocadas En los últimos días, tío Eso me diría Que no tiene que ver con esto ¿Y si el propio asesinato No hubiera ocurrido Durante los últimos días? ¿Eh? Si yo hubiera pasado un tiempo Desde el asesinato Si yo hubiese Si ya hubiera pasado un tiempo Desde el asesinato Cuando se descubrió el cadáver Entonces las heridas Que la mataron No tendrían que haber sido Provocadas durante los últimos días ¿No? ¡No me lo trago! ¡Eso dijo ella! ¡Eh! Funciona a muchos niveles Ella ya tenía esas heridas Desde antes de llegar a la academia ¿Cómo? ¿Cómo no vas a saberlo? No está claro En la estudiante mercenaria definitiva Eso quiere decir que antes Estás equivocada con eso Pero es que ¡Cállate! Pero es que ¡No! ¡Ch! ¡Eh! ¡Ch! 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 Tocada y hundida ¡Ja ja 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 ja! Ni siquiera habría dicho nada aún ¡Haj ja ja ja! ¡Haj ja ja ja! ¡Eso no es sudor! ¡Pues no tiene ninguna gracia! Por lo menos escuche lo que tengo que decir antes de rebatirlo Ignorémosla Si partes de que van a rebatirlo ¿Para qué dicen nada? Debate continuo Vamos a callar a Fukawa Fotogrupa al Mikawa en todo Cuando uno empieza muy arriba tiene pinta de que vea un huevo de cosas A ver Vamos Como que usaba es la versión definitiva Eso es cierto Como soldado ha estado en cientos de campos de batalla Hablando de clarasías que había por todo su cuerpo Los campos de batalla Está claro que se las hizo en el campo de batalla Ya está acabado ¿Dice Miau? No he oído eso He sido muy tierna No tienes nada de mona Las ideas del cuerpo muy cool que usaba No fueron provocadas en el campo de batalla Cierto documento con datos sobre ella Lo dejas bastante claro A ver déjame ver Fukulikusawa Y el truidad del torno Sale a control mundo como tampoco Fotogrupa al tampoco Podría Debe entrevistar emergencia No eso no parece No hay ¿Podría ser esto? ¿Podría ser esto? ¡Sí! ¡Eso es mentira retrasada! Hoy estoy Estoy en arriba Hoy estoy fuertísimo No, Fukulikusawa jamás recibió heridas de batalla Está ruertísimo Y Fukulikusawa ¿no? No la agarró a nadie Lo pone en el archivo que encontré en el despacho del director Aún no habiendo pisado tanto capo de batalla como miembro de la elite Fenrir No presentó ni una sola herida o cicatriz en su cuerpo en el análisis médico hecho tras su admisión En realidad es algo reconfortante ser reputada con esa fuerza Okawa, ¿qué significa eso? ¡Mascosto! ¡Golpeame y llame a Marta! ¡Ah! ¿Podría ser Los frutos del enfrentamiento Del entrenamiento De mi príncipe? Púdrete Resulta que las ideas de cuerpo y musulikusawa aparecieron después de que llegara a Kipukamine En este caso No es posible que sean la verdad la causa de su muerte Yo tengo un par de teorías Pero quiero ver si Si lo decía cierta De hecho es la última Es la única posibilidad Por lo que yo he visto Las ideas del estómago y de la nuca Se provocaron post-mortem Lo único que me deja un poco tocado es el hecho de que Eso significa entonces que la mente maestra Le pegó el cuerpo muerto En plan Voy a El cuchillo Sí, el cuchillo lo veo ¿Pero qué hizo? ¿Le pegó en la nuca para poder incriminar? Es rebuscado Pero lo veo capaz Si no hay más opciones posibles Entonces debe ser eso La causa de la muerte de musulikusawa Son las ideas que tenía en todo el cuerpo Pedazo de melones Es que tenía hija de puta O esto me lo revela Mi teoría es cierta Entonces Dios, ya está Ya resolví caso Listo Listo, nos podemos retirar de casa Muerte de musulikusawa Cargada en el trip Pedazo de melones Pero si tras ese día Fueron las que la mataron Tío Entonces el asesinato Tampoco El asesinato Tampoco es cosa De estos días Exacto Cuando descubrimos el cuerpo En el jardín Echa estaba muerta Desde hacía tiempo En ese caso ¿Cómo explican lo que ocurrió La noche anterior a eso? Ah, mi ataque Sí, la verdad es que Eso me tiene intrigado Dijiste que la noche Antes descubrí el cadáver Una figura enmascarada Te atacó Si Mukuri kusawa Ya estaba muerta Para entonces Está claro que no puede ser La que te atacó Entonces ¿Quién fue el atacante enmascarado? ¿Puede haber sido capaz La mente maestra propia? A ver La mente maestra misma Fue a atacarme Sí ¡Ojo! Capaz fue que La mente maestra Vino a atacarme Kirigiri se defendió Tándole un sac En toda la espalda Y entonces Se fue en plan ¡Oh, mierda! Me hicieron Me dieron un golpe Dios, qué cagada Me descubrieron Algo así Entonces Agarró Agarró el cadáver De Mukuri kusawa Lo tiró en medio Del jardín Y para poder reflejar El golpe que le dieron Le dio un golpe también Para poder Simular el mismo golpe Para Para enmarañar El asunto más Y le clavó el cuchillo Capaz puede ser Con la sangre gallina Como Mukuri kusawa Llevaba la misma máscara Cuando encontramos Su cuerpo en el jardín Supuse que también Fue de Shaki Me atacó Pero no fue así La figura más carada No era Mukuri kusawa Era la mente maestra ¿De qué te ríes, Saoro? Me estoy cansando De estar aquí sentado Escuchando Esto está parado Así que voy a participar Yo también Antes que nada Esta pregunta es para ti Naegi Todo esto depende Todo eso de que Yo soy quien te atacó ¿Es solo una conjetura o no? No me creo que pudiera saber Quién era Llevando una máscara Para tapar su cara y todo Yo digo que Era Mukuri kusawa Eso es lo que pienso ¿Ah, que tengo que rebatir La monokuma? Esto va a ser divertido ¿Tienes alguna prueba Que pueda convencerme? Es totalmente imposible Que fuera Mukuri kusawa Quien me atacó Aquella noche Aunque no pudiera ver Su cara detrás de la máscara Si comparo lo que Lo que pude Ver aquella noche Con lo que ya sé De Mukuri kusawa De la élite Fenrir ¡Ah! La mano con el cuchillo Esa mano con el cuchillo O sea Por la pose Digo La pose es un poco rara Pero sí La mano no tiene El símbolo del Fenrir Capaz ¿Puede ser esa? Esa la Creo que la tiene la mano derecha No me acuerdo En qué mano tenía El loguito La respuesta Que está clara ¡Vamos! Vamos que estoy rotísimo Ficha 1,5 Tengo que cambiarlo Con otra cosa No podías verle la cara Así que no podéis saber Quién era En realidad Yo digo que era Mukuri kusawa Aunque no supieras Qué aspecto tenía Debería ser bastante obvio Si nos fijamos En uno de los otros Rangos personales De Mukuri kusawa ¿Y dónde estaría Ese rasgo personal Que dices? En su culo ¿En su mano derecha? ¿En su mano izquierda? ¿En su pierna derecha? ¡Hijo de puta! ¿O en su pierna...? ¡Ay, qué porro! ¿O puede ser que su cadera? ¡Hijo de puta! El Rangos personales Muy kusawa La marca de los mercenarios De la E-Tefender Ya lo sé Pero Tengo que tirar Tengo que tirar La ficha Monokuma En la En la mano correcta Tengo que decir Mando derecha Supongo que es por la imagen Por la imagen me va a quedar Está en su cuerpo Voy a apostar Por mano derecha Mano derecha No, mierda Puto mouse ¿No hubo mano derecha? ¿En la mano izquierda era? Eso duele Tus palabras me provocan Dolor de verdad Me alegro La obstaculación La obstaculización De la justicia Supone una exagerada penalización Ah, pensé que me iba a quitar Dos corazones o algo así Momento, capaz tengo que agarrar Mucurikusaba Su cadera En su cadera No tenía nada Bueno, su cadera tenía un tatuaje No me acuerdo Momento, momento No tengo la ficha Mucurikusaba acá A ver Fichas personales Debería tener capaz La ficha Mucurikusaba allá Chihiro Hijo de puta Poniendo Chihiro Contra Bueno, ok Esto lo dije mil veces No tengo la ficha Mucurikusaba Que cagada Pero tengo Mis pistas Munición A ver La marca de ley De Fenrir Sale a control Cubierta Ficha Mucurikusaba Desesperación Ah, no No tengo No tengo la Mucurikusaba Voy a fijarme A ver Tengo que pensar Veamos Me sale El tiempo no baja Puedo pensar tranquilo Me sale La palabra Mucurikusaba Y me sale Me sale la mano Capaz tengo que agarrar Mucurikusaba Y usarla Y usarlo en En la mano derecha Sé que en la mano Creo que en la mano derecha O sea, justo que en la mano derecha Tiene la cicatriz Pero Me acuerdo Por como estaba tirada así Estaba tirada boca abajo Con la mano así A la derecha Sí, en la derecha Me acuerdo que es la derecha Si a la izquierda Me voy a cagar en todo Pero bueno La contracción es Mucurikusaba Así que voy a agarrar Mano derecha Y le voy a usar Contra Le voy a usar Mano derecha Mucurikusaba Vale Como esto, puto oso Eso no es verdad Perra Eso me gustó Este me gustó mucho Había que pensarlo bien Y tener memoria Por suerte Hay un tatuaje en la mano derecha Mucurikusaba Sabía que era la derecha El símbolo de Fenrir El tatuaje de un lobo El tatuaje de un lobo Me acuerdo porque Mucurikusaba Estaba acostada Y su mano Y su mano era la derecha La que tenía el lector Su mano era la que puto Hacia nosotros Pero la figura mascarada Que me atacó Encima justo Te pone la pose Para que veas Toda la mano encima No tiene ningún tatuaje parecido Así que no puede ser Ella la que me atacó Bueno, vale Supongo que no fue Mucurikusaba Pero aún así Eso no significa Que haya tenido que ser yo ¿Puede haber sido otra persona? Hakure Hakure Ukawa Sahina y yo Tenemos cortadas sólidas Para esa noche Estuvimos hasta la noche Desmontando Desmontando en el gimnasio Así que nosotros Nos fuimos Tío Bo-bole Puede que no fue Nosotros cuatro Pero Ikirigiri Yo podría haberlo hecho ¿O no? Oh-ho-ho Si que no lo niegas He dado justo en el blanco ¿Verdad? Bueno, está bien Te lo enseñaré ¿Qué cosa? Siempre fui hombre ¡Ah! No te imaginas ¿Enseñarme qué? Por la parte de que yo No fui la que atacó a Nagi Claro Todavía si eso Kirigiri Se empezó a desvestir Frente a mí Dime que sí Dime que sí ¿Hijo de... ¿En serio? ¿Era la Q? Sí Pero Flaco Si tiene mano Es supermutante No supermutante No, de necrófago No, de los guantes Tu mano Mi corazón Di un salto Dentro de mi pecho Su mano está llena De quemaduras Son quemaduras Bastante grotescas No, no Para nada No retrocedan Diez segundos de video No lo hagan Me hice estas quemaduras Cuando uno era un aprendiz Cuando acababa de empezar A trabajar como detective Un día quise saber Si quemaba el ácido No fue una buena idea Esas son marcas Que no querías Que nadie viera Sirve de ayuda Para revelar La identidad de la mente maestra Ah, si sirve de ayuda Para revelar La identidad de la mente maestra No me importa demasiado De hecho esto Kirigiri hizo una mueca Y delizó su mano Dentro del guante otra vez Madre de Dios Pues cagate ahora Esa cicatriz De bien ser la prueba suficiente Joder Te monocuma La persona que te atacó No tenía quemaduras así ¿Verdad? Pues su mano igual Era bastante bronceada Pero no No, es verdad No vi ninguna quemadura Entonces está claro La figura mascarada Que atacó a Negi Fue sin ninguna duda La mente maestra Ay, te jodimos Vaya rollo No solo se ha descubierto Mi secreto Encima he tenido que ver Las asquerosas quemaduras De Kirigiri Ay, lo siento Se me ha escapado He herido tus sentimientos ¿Só con esto Ya te digo que es mujer? Porque no hay ningún hombre Que sea tan forro De hablarles de una mujer Sin importar lo malo que sea Tiene que ser una mujer Ya de base te lo digo Pa' que aún no se haya dado cuenta Puedo decir lo que quieras No me importa para nada ¿Quiere decir que no pasa nada Mientras sigo estando arrinconado? Bueno, bueno No te precipites Por eso ¿Qué quiere decir? Aún no habéis descubierto Nada de nada Sobre el asignato De Muguru y Kusaba Todo lo que sabemos por ahora Es que murió hace un tiempo Aparte de eso Estamos totalmente perdidos Tío Podemos estar seguros De que aún no estaba muerta Cuando nosotros llegamos aquí ¿Verdad? No te preocupes por esto Fue sin lugar a dudas Asesinada después del principio El coliseo académico Lo que se diría Que su muerte ocurrió En total secreto Sin que ninguno Nos diéramos cuenta La cosa es que Sí nos dimos cuenta Además pasó mucho tiempo Desde que la mataron Hasta que la encontramos ¿No? Sí, la verdad es que Pasó bastante tiempo Basto tiempo ¿Dónde estuvo el cuerpo Todo el tiempo? Estaba Estaba en el jardín Teo Si lo hubiera dejado ahí Tanto tiempo Se habría empezado A pudrir Igual que tú Entonces lo conservaron De alguna forma Teo Pero ¿Hay de verdad algún sitio Donde pudiera No solo esconder el cuerpo Sino también conservarlo? Solo hay un sitio Donde Solo se me ocurre Un sitio en la academia Donde puedas ser escondido En el aula de biología En la piscina Ahí para que esté flotando Está el cuerpo flotando ahí El cuerpo es muy curucuzaba Estaba escondido En el aula de biología ¿El aula de biología En el quinto piso? Exacto Ese aula cumple la función De una morgue Ahí puedes esconder Un cadáver Sin ningún problema Y conservarlo también Es bastante fácil Así que dice Que el cuerpo Fue llevado desde el aula Hasta el jardín botánico Exactamente Y también hay una razón Para pensar que el cuerpo Fue desplazado Seguro que el cuerpo Fue desplazado Desde el aula de biología Hasta el jardín botánico Y la prueba de eso es Lo que sé que se movió Hasta allí Que yo supongo Que será Cubierta blanca De vinilo Exacto Exacto La razón por la que creo Que se haya ficado en algo Tan pequeño Tío Bueno Las chicas Hace lo mismo Con vos Tío Hijo de puta Tío Parece que al final Tu escasa agudez mental Ha servido de algo útil Naegi En fe Eso significa que esa cubierta Estaba antes En el aula de biología También encontré Una pila Una pila De esas cubiertas En el aula de biología Cuando el culpable Trasladó el cuerpo Debía de envolverlo Antes en esa cubierta De esa forma Lo colocó Bajo las aspersores Para después Cubrirlo Con la bata Para el laboratorio Todo encaja perfectamente Bueno En realidad Pueden decir Los aspersores Sí Yo creo Que se me fue un poco La cabeza Con lo de Que se congeló Bueno Igual Sí, sí Bueno Eso es solo Ya sabes Tu opinión ¿Tienes alguna prueba De que el cuerpo Fue envuelto En una cubierta de vinilo Transportado? No tengo prueba Solo estás explicando Mi razonamiento Y aún así Te estás poniendo Muy a la defensiva ¿Eh? ¿A la defensiva? Lo entiendo Debes alterarte Cada vez Bastante cada vez Que la conversación Se entra en el aula De biología Después de todo Ahí está La clave para descubrir Tu identidad ¿Verdad? La clave para descubrir La identidad La mente maestra Tío Hay una contradicción En esa aula De biología Una contradicción enorme Imposible De pasar por alto Una contradicción En la biología Yo ya lo tengo A ver Está hablando de Lo mejor es que tengo Que hacer La pelea Esta Que defensa tan infantil Vamos a ignorarte Y seguir con eso Vale Ahora que estamos Otra vez con esto Puede ser que la contradicción Del aula de biología De la que habla Kirigiri Sea Eh, oye Naegi ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué quiere decir con eso? Está claro Que estoy hablando Sobre Tu familia Naegi Hijo de puta ¿Va a pegar fuerte? ¿Qué? Seguro que te has olvidado De aquel videomensaje Que dejaron para ti La madre Es La madre es una Es una milf de cuidado La madre es una cara Una cara de super feliz Hay una cara de ¡Ah! Mi cumpleaños Y la hermana Por cierto La hermana es protagonista De otro juego Me gustaría jugarlo Pero no está en español Y no lo tengo tampoco Eso sí Lo que pienso hacer es En el momento que Empiece con Dangarompa 2 Voy a poner Voy a volver a poner El nombre de la chica Que me lo Que me lo regaló Porque Para que no recuerde Dangarompa 1 y 2 Me lo regalaron Y me lo regaló No se scriptó A la que se la veo muchísimo O sea Toda esta serie Se la llevamos a ella Voy a volver a poner Su nombre de la chica Porque me lo compró Con el combo Y me compró los dos juegos Y ya está Con eso estamos grabando Pues si no Si no pensaba jugarlo Capaz pirata Pero tampoco me convencía Mucho la idea Igual No se actualizaba solo Y era un poco jodido El asunto Oh mierda Es cierto ¿De qué iba todo eso? ¿Crees que estarán bien? Hijo de puta Estás queriendo que me rinda De la manera más escrota posible ¿Por qué Tenías que recordármelo ahora? Tu madre Tu padre Tu hermana ¿Qué podría haberle pasado Nagi? Me encanta porque Me encanta porque está como Está Hagura en plan Joder tío ¿Qué se está pasando Con los comas tío? Y Asagina está como Es cierto Nagi ¿Verdad que tu familia Puede que esté muerta? ¿Como las donas En mi cuerpo? ¿No sería terrible Que les hubiera pasado Algo malo? Deja de jugar conmigo Cálmate Nagi Está intentando desconcentrarte Sí, vale Tengo que tranquilizarme Seguramente tendría que hacer Eso que es Callar a Monokuma Lo mismo No puedo dejar que me confunda Está intentando entorpecernos Porque quiere que No quiere que hablemos De la contradicción De la aula de biología Así que si quiero que cierre la boca Tengo que descubrir Cuál es esa contradicción Y hacer que trague sus palabras Junto con esta enorme Si tengo razón Esa contradicción Es cierto cálculo Que no tiene sentido El número de taquillas cerradas Y todo eso Supongo Exacto Duelo de fuego cruzado ¿Adenas con esta libreREX? ¿Adenas con esta libre welogo? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Esa no es la bala correcta? ¡Cerrá el culo, hijo de perra! La contradicción del aula de biología está en las luces de los depósitos de refrigeración. ¿Qué quiere decir? ¿Qué les pasa a esas luces? Ya había dicho esto, pero el aula de biología se usa como una morgue. Los depósitos de refrigeración de esta sala contienen los cuerpos de todas sus víctimas. Y cuando un depósito está en uso, la luz de su panel se vuelve azul. En otras palabras, cada unidad con un piloto azul contiene un cadáver. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Puedo asegurar que la voz que más adorosa es la de... La de... Oh, Dios, no puedo creer en mi opinión, pero no me haces un segundo. La del chico rico este. Aún así, incluyendo el depósito... Togami. Aún así, incluyendo el depósito en el que estaba el cuerpo de Mukuru Ikusaba, había un total... De nueve luces encendidas. Y deberían ser diez. ¿Y qué significa eso? Dámelo todo bien masticado y claro, tío. Vamos, escúpenmelo en la boca. No debería haber nueve luces. En realidad debería haber... Ocho, diez. Porque deberíamos quedar seis, nada más. Deberíamos quedar los seis que estamos discutiendo. Y uno debería ser la mente maestra en la mente de Monokuma, se supone. Por lo que sabemos, debería haber diez luces encendidas. Ese es el único número que tendría sentido. ¿Por qué no tiene sentido que sean nueve? Piensa en todo lo que hemos perdido hasta ahora, y seguro que lo entenderás. Sí, la clave está en las personas que hemos perdido. Uno. Maizono fue la primera víctima. Dos. Enoshima fue la segunda víctima. Tres. Kugata fue el tercero. Cuatro. Fujisaki fue la cuarta víctima. La quinta fue Ogada. Seis, siete. Y la sexta y séptima víctimas fueron Ishimada y Yamada. Ocho. Que esta muerte me encantó. La octava fue Celes. La novena Ogami. Y la décima víctima fue Mukuro y Kusaba. Pero... Hay un problema con eso. Espera, son diez en total. Exacto, si pensamos en eso, debería haber un total de diez víctimas. En cambio, solo había nueve cuerpos conservados dentro del aula de biología. ¿Uno de los cuerpos ha desaparecido, tío? ¿Es un zombie? Ya lo tengo. La mente me está en ese decisio de uno de los cuerpos para liberarse las pruebas que lo inculparan. Si fuera a hacer eso, se habría liberado el cuerpo sobre el que trata el caso, el de Mukuro y Kusaba. Pero su cadáver todavía estaba allí. Entonces, ¿cuál es el cuerpo que falta? De hecho, no falta ningún cuerpo. Si no falta ningún cuerpo, entonces ¿por qué el cálculo no encaja? Incluyendo las ejecuciones de Monokuma... Incluyendo las ejecuciones de Monokuma, ha habido diez asesinatos. Sin embargo, solo ha habido nueve víctimas. Esa es la razón. ¡Eso no tiene ningún sentido! ¿Cómo puede haber menos víctimas que gente asesinada? Hubo diez asesinatos, pero solo hay nueve víctimas. ¿Por qué? ¿Qué podría haber provocado esto? Un cuerpo ha desaparecido, solo nueve asesinatos. Una persona muerta dos veces. ¿Y si la misma persona hubiera sido asesinada dos veces? ¿Me estás hablando de necromancia? No. ¿Dos veces, tío? De las diez muertes que ha habido aquí, una de ellas fue el asesinato de alguien que ya había sido asesinado. ¿Alguien que ya estaba muerto fue asesinado otra vez? Si eso fuera el caso, entonces solo había nueve víctimas a pesar de haber sido diez asesinatos. Ahora que lo pienso. Ahora que lo pienso en tema gracia. O sea, básicamente, el compartimento Waddle es una heladera para la manteca. Bueno, sí, claro, pero eso es bastante probable. De hecho, es exactamente lo que ha pasado. Lo dices como si no supieras eso. Como si no supieras eso. Sino también, ¿quién fue asesinado por segunda vez? ¿Te está gustando esta situación, Tokami? Oh, sí, me está poniendo durísimo. Claro que sí. Fue Mukuri Kusaba. En otras palabras, antes de ser asesinada como Mukuri Kusaba, fue asesinada como otra persona. Eso explica por qué, antes de que encontrábamos su cuerpo en el jardín, había estado en la aula de biología. No, no, eso es imposible. No puede ser que Mukuri Kusaba fuera asesinada como otra persona. Y de todas formas, ¿quién es esa otra persona? La causa de su muerte es suficiente para conseguir todos los datos necesarios. Eso no va a decirte nada de nada. Porque al final solo es una invención tuya, Kirigiri. Vamos. Vamos, que lo tengo servido. Lo tengo servido en bandeja. Oh, acá tengo que reemplazar. ¿Crees que Mukuri Kusaba fue asesinada como otra persona? Pero esa es a Yakama Iso, ¿no? Junko no Shima. León Kuwata. Chihiro Fujisaki. Mondo Owada. Kiyota Kishimaru. Kifumi Yamada. Celestia, no sé qué más. ¿O podría ser Sakura Ogami? No, no, no. Esa en absurda que alguien se ha asesinado dos veces. Mukuri Kusaba murió como resultado de numerosas heridas repartidas por todo el cuerpo. ¿No se parece a la forma en la que murió otra persona que conocíamos? Exactamente. Exactamente. Bueno, quiero ver si es agarrar un chico y tirarlo contra la palabra o agarrar la palabra y villarlo contra un chico. Es absurdo que alguien se ha asesinado dos veces. Ya sé, ya sé que agarrar un chico y tirárselo contra muerto dos veces. Y mi suposición es... Y mi suposición es... Enoshima Junko-san. Enoshima Junko. Dios, ¿tenía unas ganas de decirlo con un acento japonés? Las heridas que la mataron. Y las heridas de Mukuri Kusaba son bastante parecidas, ¿no? ¿Qué quería decir con parecidas? ¡Sensura-chan! ¡Otra vez! Quiero decir que... Aparte fue la única que murió a manos de Monokuma. O sea, era sospechosa, de base. Enoshima fue quien fue atravesada por un montón de lanzas. Y así es como murió. Aunque ahora que lo pienso, eso significa que la mente maestra mató a alguien que... La cosa va mal, ¿no? La causa de la muerte de Mukuri Kusaba era el gran número de heridas por todo su cuerpo. La causa de la muerte de Junko-no-shima fue el gran número de lanzas atravesándola. ¡No son solo parecidas, son iguales! Sí, y son las dos únicas causas de muerte tan parecidas. Y por ese motivo, creo que esos dos cuerpos pertenecen a la misma persona. Entonces dices que... Toma. El cuerpo enfalado de Junko-no-shima... Fue conservado en la aula de biología y después de tres semanas, más o menos, fue sacado de allí. Ya hemos tres semanas acá. Y apareció en frente a nosotros como Mukuri Kusaba. Efectivo, Ander. Todo encaja, ¿no? Eso explica por qué las heridas que la mataron no eran recientes. O sea, ¿que va en serio? ¿El cuerpo de Shina es el... Y el Mukuri Kusaba son la misma persona? Oye, pero entonces... ¿Qué significa eso, tío? Ya que en realidad había nueve víctimas, no diez. Significa que alguien que pensábamos que estaba muerto en realidad sigue con vida. Y además es la mente maestra. ¿Quién es, tío? ¿Quién es la mente maestra, tío? No está claro. ¡Mukuri Kusaba aún está viva! Utilizó el cadáver de Nojima. Para que pareciera como si ella misma hubiera muerto. Es decir que Mukuri Kusaba sigue viva. ¡Seguro que sí! La respuesta es muy fácil. No tienes nada que añadir. Tengo razón. Tengo razón, ¿verdad? Mukuri Kusaba está viva. ¿Mukuri Kusaba sigue viva? Pero... ¿De verdad es así? No puede ser. Porque hay una cosa muy sencilla. Junko no... Un momento. Ahora que lo estoy pensando. ¿Tenía una marca Fenrir el Junko enoshima? Ahora que lo pienso. O sea, la la tapaba con Makichaki. No me acuerdo que tuviese... A ver. No, no creo que lo sea. Es imposible que siga viva. No, enoshima Junko está muerta. Lo sabemos. O sea, no lo podemos dudar porque tiene la marca Fenrir. Pero no me acuerdo si Junko enoshima tenía la marca Fenrir. O sea, Junko enoshima barra... Mukuri Kusaba... Causa la muerte. Ficha a Monokuma. Si, que alguno me ficha a Mukuri Kusaba. El cuerpo que encontramos en el jardín... Esa no era Mukuri Kusaba. Así que Mukuri Kusaba está viva. Sí, sí. Intentó hacernos creer que el cuerpo de Inoshima era suyo. Mukuri Kusaba desnivelamente maestra. ¿Qué te parece Monokuma? Te hemos casado. ¿En serio puedo rebatirle el apunto subvencido a Monokuma? Sí, es verdad que Mukuri Kusaba está viva. Pero entonces el cuerpo que encontramos en el jardín no era suyo. ¿Eso es verdad? Causa la muerte de Mukuri Kusaba. Ficha a Monokuma 5. Ficha de la 1 de Mukuri Kusaba. A ver, probaré con... Causa la muerte de Mukuri Kusaba. Voy a probar eso, a ver. Acá estoy bastante jodido. No sé cómo demostrarlo entre... Me imaginé que no sería. Me imaginé pues... O sea, estoy muy... O sea, no sé cómo probarlo con lo que me están dando. A ver, déjame leer bien. ¿Cómo estamos en el jardín? Esa no era Mukuri Kusaba. Sí, era Mukuri Kusaba. Así que Mukuri Kusaba está viva. Sí, sí, intento ser más correcto con el lugar de suyo. Mukuri Kusaba es la mente maestra. ¿Qué te parece Monokuma? Tenemos casados. Pero Monokuma lanza unos puntos subvencivos. Si es verdad que el Mukuri Kusaba está viva. Entonces su cuerpo que encontramos en el jardín no era el suyo. ¿Eso no es verdad? Ficha Monokuma 5. Ficha del alumno Mukuri Kusaba. Estoy jodido acá. Capaz corten lo que... Porque seguramente voy a fallar un huevo y voy a hacer mil cosas. Así que voy a tardar en darme cuenta. Pero no sé cómo demostrarlo. O sea, sé que quieren indazelar, pero no sé cómo demostrarlo. ¡Ah! Era eso. Era sencillo, era sencillo. O sea, dijo, ese no era Mukuri Kusaba. Pues toma la ficha de Mukuri Kusaba para comprobarlo. Supongo que era eso. No, no duda que el cuerpo que vimos en el jardín era Mukuri Kusaba. Sus medidas encajan perfectamente con las que aparecían en el perfil de Mukuri Kusaba. ¿O no, Kirigiri? La altura de Mukuri Kusaba es de metro sesenta y nueve. Su peso cuarenta y cuatro, su pecho ochenta y la altura cincuenta. Cadera ochenta y dos. Todas esas... Todas esas encajan exactamente con el cuerpo. Y además, no podemos dejar de lado el tatuaje Fenrir. Estoy convencido de que era el cuerpo de Mukuri Kusaba. Pero si ella no está viva, ¿entonces quién? ¿Quién? Alguien en realidad está vivo. No, alguien que en realidad está vivo está haciéndose pasar por muerto. Y eso puede ser una persona. ¡El gordiflas! ¡Lo sabía, hijo de puta! No, mentira. Señala el culpable. Makoto. Nada. Toko. Fukawa. Así me la quito de encima. Yokoguata. Celes. ¿Por qué me estás mirando mucho tiempo? Kusisaki. Akure. Bueno, Kuma. ¡A mí no me mires! ¡Mira al lado! Owada. Kirigiri. Sakura. Enoshima Junko. ¡Esa es la que aún está viva! ¡No puede ser nadie más! Pero, ¿de verdad es así? ¿Eh? Admito que partiendo de que Mukuri Kusaba está muerta, Junko Enoshima es la única posibilidad. Es cierto, pero, o sea, no vimos el tatuaje. O sea, lo único que me está tirando para atrás es que no tienen el tatuaje Fenrir y le... Junko, la Junko esa, no tiene el tatuaje Fenrir. Aún así, vimos cómo era atravesada por esas lanzas justo delante de nosotros. Si Junko Enoshima aún está viva, su muerte debía haber sido una forza. Pero tú mismo confirmaste que estaba realmente muerta, ¿no? ¿Ahora qué lo pienso? Con suavidad acerqué la mano en el cadáver de Enoshima y empecé a tocar. A tocar mucho. Igual que hacen en la tele y las películas, le comprobaré el pulso, el cuerpo y la muñeca. Está muerta, de verdad. No hay otra manera de decirlo. Está total y completamente muerta. Me aseguré de que había muerto con mis propias manos. Enoshima está muerta, no hay duda de que lo estaba. Entonces todo eso de que sigue viva, seguro que es un error. ¿Echas atrás tus palabras tan pronto? Uy, estabas forzándote tanto. Qué pena, Nagi, pero al final tu teoría no estaba más bien, no estaba tan bien pensada. ¡Pero qué mal! Yo no estaría tan segura. ¿Eh? ¿Aún no te has dado por vencido, no, Nagi? ¿Qué? ¡Claro que no! No voy a rendirme tan pronto. Aunque me alegre de que no te rindas, ¿podrías arreglar este lío del que te has metido? No hay duda de que Junko no Shima está muerta, pero tampoco de que Mukuri Kusaba también. ¿Entonces las dos están muertas, tío? ¿Somos los únicos sobrevivientes, tío? ¿Y si lo miramos desde otra perspectiva? ¿Eh? ¿Otra perspectiva? Si partimos de que Junko no Shima está muerta, ¿cómo consiguió sobrevivir? ¿Cómo sobrevivió? Hay una cosa que me puse a rever mis capítulos anteriores, mis primeros capítulos. Y creo que ya sé qué es. Tiene que ir con él, tiene que ir por un asuntito. Lo confirmo yo mismo, bla, 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 ya lo sabemos. Está muerta, sí. Si aún está viva. ¿Eso quiere decir que no fue Junko no Shima la que fue asesinada? ¿Que no era Junko no Shima sino otra persona? Usando alguna especie de truco. Oh, esto es la epifanía anagramica. La música me lo dice. Epifanía anagramica. A ver. ¿Qué palabra puede ser esta? A ver. C-M-O. Dejame pensar. Ya sé qué palabra tiene que ser. Exacto. Podéis decir que la primera tiene que ser una palantina, que es una... Y yo decía... Lo encontré, putitos. Bueno. Que decía... Había una C y una M. Hacía C-M. O sea, tiene que ser una vocal de base. Y había... Creo que había I.O. Exacto. Ya lo tengo. Si Junko no Shima se hubiera cambiado por otra persona. ¿Cambiarse por otra? Quiero decir... Que cambió de lugar con otras personas antes de morir. Con otra persona. Y esa otra persona es Muguri Kusaba. En ese caso tendría sentido que el cuerpo reutilizado en el Sinato del Jardín sea también de Muguri Kusaba. Además, las medidas del cuerpo de Junko no Shima encajan con la del perfil de Muguri Kusaba. Pero si se cambió de sitio, tío... ¿Cómo explicas que la vimos entonces, tío? Estoy seguro de que Jima fue atravesada. Y no negamos de que está muerta. No quiero decir que... Junko... No, no Shima Junko, no. De que Muguri Kusaba fue traicionada por No Shima Junko. Pero... Y entonces, ¿en qué momento se cambiaron? ¿Es que usó algún tipo de técnica ninja secreta para cambiarse juntas a esa asesinada? Si... Si... No se me ocurra... No, si. No se me ocurra cómo podría haberse cambiado por otra. ¿Una técnica ninja? ¿Una saquina en serio? Supongo que nos estamos equivocando. Hay una forma. Hay una forma en la que podría haber hecho sin tener ningún problema. Desde el principio. Todo esto lo estoy sacando, no solamente ahora, sino que mientras estaba pensando. O sea, yo me quedé tirado sentando. Con las pistas que me dieron... ¿Qué se me va armando? Y luego me puse a ver justo... Me puse a ver... Mis primeros capítulos. Y cuando ya tenía la literatura formada, me puse a ver lo de Dangarón para el sumido. Que no... No... No me dio ninguna pista ni nada. O sea, no es que me dijo... Oh, mira, mira, esta pista es secreta. Sino que... Lo vi tipo anime, así que... Me sirvió también. Para refrescar más aún. Creo que las dos ya se habían cambiado de sitio al principio. ¿Desde el principio? Desde la primera vez que nos vimos. Si partimos de que... Para entonces, ya estaba en el lugar de la otra. Mira, sacan el soldado a la muy sorda. No me entiendo. No hay por qué hacer el cambio justo antes de que ella fue asesinada. Porque las personas que estaban muriendo eran Muguru y Kusaba desde el principio. Yo para mí que no estaba esperando que la mataran. Por eso estaba tan confiada como Nokoma de patearlo y boludearlo. Espera, entonces la Shima que conocíamos... ¿Era en realidad Muguru y Kusaba, tío? ¿Eso significa que en realidad conocemos a Muguru y Kusaba? Sí, hasta hablé con ella como si no fuera tu vida importancia. Nos encontramos sin saber casi nada sobre los demás. Así que cuando Muguru y Kusaba se presentó como Junko en Oshima. Pero no podíamos ver la diferencia entre las dos. Y así es como cambiaron de cuerpos antes de que nadie pudiera fijarse. Pero oye, Muguru y Kusaba no tenían un tatuaje en el dorso de la mano. Eso es lo que quiero saber. Si sé eso, creo que puedo resolver lo que me falta. Las únicas dudas que me quedan. No había ningún tatuaje en la mano de Oshima, ¿verdad? No sé, un parche se habrá tapado la mano con maquillaje. No tengo ni idea. Estoy seguro de que lo escondía con maquillaje o algo así. Y como resultado de la explosión y el agua que usamos para apagar el fuego, el tatuaje quedó descubierto. Ah, fue fácil eso. Eso explica por qué el tatuaje está medio borroneado. Pues yo decía, ya me parecía raro de que qué raro un tatuaje. O sea, un tatuaje se te queda grabado en la piel. O sea, no es como que escupas en tu mano y se te borre como tinta. Por eso lo tenía medio borroneado. Era por el agua y fuego y todo. Y el maquillaje que tenía encima. Y hablando de eso, las uñas falsas de caber de Muguru y Kusaba. Que eran las que tenía en Oshima. Son las mismas uñas rojas falsas que llevaba Shunko en Oshima. Esa fue mi primera pista. La primera pista de todo. Me decía, Rashi, uñas rojas. ¿Quién tiene uñas rojas? O sea, ¿por qué tiene uñas rojas? Y luego recordé que la única persona que he visto en todo el juego con uñas rojas largas, postizas, era Junko en Oshima. Y ahí fue cuando tiré la cabeza hacia acá. Y luego es otra cosa. A ver si la mencionan, luego se los digo a ustedes. Pero si usaba maquillaje... Sí, significa que el hecho de que no hagas tatuaje no es prueba de que alguien no sea Muguru y Kusaba. Así que nos hemos hecho un gran favor no dándote cuenta mientras hablábamos de Kinata Konegi. Qué pena, Monokuma. Es demasiado tarde para negarlo. ¿En serio? ¿Todo esto lleva una marcha desde el principio, tío? Debo admitir que es un plan bastante elaborado. Dejar que Muguru y Kusaba tome el rol de Junko en Oshima. Vamos, que haya más intrinc... Y que sea más intrincado, por favor, ¡sí! Y pudieron llevar a cabo un plan tan elaborado porque estaban trabajando juntas. Si estaban trabajando con el Muguru y Kusaba, miembro de la desesperación definitiva, entonces... Puede que Junko en Oshima también sea un miembro de la desesperación definitiva. ¿Qué te pasa? ¿Has perdido la voluntad de defenderse, Monokuma? Si esto estás asustado, nada más. ¿Asustado? ¿Asustado? ¿Asustado de qué? El miedo y el terror son emociones basadas en la esperanza. Solo pierdo, solo siento desesperación, así que no sé de eso. Entonces, ¿por qué ese silencio? Porque sois idiota. ¿De verdad pensé que soy Junko en Oshima? ¡Pupu, sí, claro! Entonces, dime, ¿por qué has intentado esconder información sobre la verdadera Junko en Oshima? ¡Cállate, Negi! He intentado esconder sobre... ¿Qué es sobre en Oshima? Vamos a ver. ¿Y yo cuándo he hecho algo así? Mierda. Quisime ver el mouse. No pensaba que fuera a admitirlo tan fácilmente. Pero por mucho que lo intente, no va a engañarme. Porque lo tengo totalmente atrapado. No he escondido información una sola vez, sino dos. La primera vez con la mente de Oshima. La primera vez que la mente maestra me ocultó algo después de mi investigación. Mientras estaba viendo el DVD con nuestras entrevistas en el aula de audiovisuales. No era solo el monitor. El reproductor de DB también. Aún así, pues, el video se paró en seco. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Vaya, 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 vaya. Domas y callos, pasé de mostros de igualdad técnica. Lo mismo capítulo pasado. Así que... Evitaste que viera el resto del video al propósito. Y la razón de que lo hicieras eso. Es que no querías que viera a la verdadera Junko no Shima que aparecía en la DVD. Y a los pillos, tío. El DVD con videos de todos nosotros enseñaría también a Shima. Tío. Y si Naegi hubiera visto a la Enoshima de verdad, se habría dado cuenta de que la Enoshima que conocimos el primer día era falsa. ¡Eso fue pura coincidencia! No fue ninguna coincidencia. Fue totalmente provocado por la mente maestra. De todas formas, esa no es la única vez que has intentado esconder las informaciones sobre ella. Hay otra cosa, además del DVD. Algo más que puedo echarle en cara. Ahí, como una... A ver... ¡Oh! ¿Duevo el fuego cruzado así tan rápido? ¡Dale! Rauri, ¿y esa está? ¿En serio? Tiene vida, hijo de puta. Pueden verlo ahí arriba. Yo no puedo verlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un momento, un momento. ¿Por qué? Un momento. No tenía balas. ¡Dios! ¡Me está haciendo mierda! ¡Me he olvidado recargar! ¡Histos! ¡Cumas! 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 ¡Naníso! ¿Nan na no en tu mano? ¡Cumas! ¿Naníso? ¿Nan na en tu mano? ¡Alengos! ¡Suscríbete al canal! No, es una fotografía urbana. Mierda. ¿Esto de que al final me tenga que elegir la bala al último momento? Toma la prueba, porro, metetela por el ano, puto. Me encanta putear en el momento en que lo logro. Vos como que Makoto sale y lo putea encima, eh, para que se calle. La del DVD no fue la única vez que intentaste esconder información. Hiciste lo mismo con aquellas fotos grupales. ¡Mi corazón! Me he dado cuenta mientras comparaba las fotos que nos has dado a todos. Hay algo extraño en todas las fotos que tienen en común. ¿Y qué es eso tan extraño? Hay algo raro en todas las fotos que tienen en común. Te hace mierda no darle con la bala correcta. Ahí está, ven, pueden ver todas las coincidencias. Era demasiado coincidencia todas las fotos. Y las eligió a propósito. Y eso es... La cara de Junko no Shima. Nunca aparece en ninguna puta foto. La cara de Junko no Shima. Su cara es la única que no aparece en ninguna de las fotografías. Ven, tapa por el agua. Por cierto, madre, yo waifus. De espalda hablando con Funchisaki. De espalda hablando con Celes. Tapada por el brazo de Ishimaru. Eligió a las fotos correctas para darnos. Quieres o no, que su cara no se visile en ninguna de las fotos. Es bastante extraño. Además, Mukulikusaba sí aparece en las fotos. Lo que significa que cuando fueron sacadas las fotos, ellas dos aún no se habían cambiado. Ahí está. En ese caso, la Junko no Shima cuya cara se esconde en las fotos es sin duda la verdadera. Que es exactamente por qué tenías que elegir fotos en las que tu cara no apareciera. Que por cierto, algo tienen que tener... Algo tiene un pedazo de pechote que tiene Enoshima y Junko, ¿no? ¡Ay, ay! ¡Estas son las pruebas! ¡Junko no Shima tiene las bubis más grandes! ¡Lo sabía! Bueno, la otra prueba básicamente es que tienen que tener algo distinto en la cara. Los colores de ojos o algo por el estilo. Algo que sea visible, que sea obvio en ambas fotos. Porque si pudieras ver la cara de la verdadera Junko no Shima, descubriríamos la verdad. Tienen que tener algo en la cara, algo que no nos hemos dado cuenta. Que la Junko no Shima que conocíamos no es la que aparece en esas fotos. ¿Qué? Nadie tiene razón en todo. Junko no Shima y Mukuro Ikusaba cambiaron identidades antes de que nos conociéramos. Y la verdad era Junko no Shima que mató a Mukuro Ikusaba para que pareciera que ya había muerto. Ahora está viva. Y ella es la que ha orquestado todo este coliseo académico. ¡Es la desesperación definitiva de la mente maestra! Y con esto, hemos revelado la identidad de la mente maestra y explicado cómo ocurrió el asesinato. ¡No, no, no! ¡Lo habéis entendido mal, veis! No te esfuerces. Ya no tienes a dónde correr. Voy a enseñarte cómo encaja todo y poner fin a esto. ¡Oh! ¡El clímax lógico! ¡Dios! ¡Qué loco! ¡Va a ser jodidísimo! ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Ah, no es tan largo! Mira, ahí el heja puta está ahí. Explotó Fukawa. Esta parte a mí me encanta. ¿En serio toca a mí? Sí, sí, no. Déjame que la disfrute. ¡Ah! Le iba a quitar la máscara, claro. Y le hizo explotar para que no lo viéramos. Bueno, en fin. Bueno, eh... Yo voy a grabar todo, pero cortos y... Cortos y es mucho, mucho, mucha historia. ¿Cuántas imágenes son? Pues son varias. A ver... Tenemos a todos estos acá, y todos estos acá, y todos estos acá. Voy a poner esta porque es como que muestra que es esta, muestra que es esta, pero en el... O sea, como que es Enojima Junko, pero... Esconde que es Mukurikusaba. O sea, se muestra como es esto, pero esconde que es Mukurikusaba. Bueno. Cuando estaba golpeando a Monokuma, Monokuma está como... ¿Qué? Está haciendo como que... ¡Ah! ¡Me atravesaron por todo el cuerpo! No es la manera que quería que me atravesaran. Cuando la matan a ella, matan a Mukurikusaba. Acto 3. Eh... Esto es su cadera acá. Murió, murió, murió bastante bonita. No le caemos. Acto 3. La mente maestra. Con... O sea, saca el cuerpo. O... Sí. Bueno, es esta misma foto. O sea, esto ya es ridículo. O sea, no. Estas mismas pistas. Es un incinerador. Saca eso. O sea, saca el cuerpo y se lo lleva. Deja a Mukurikusaba muerta ahí. Vestida de Enojima Junko. ¿Puedo decirle Enojima Junko? Suena como más épico. Se pone la máscara. Va... Esta es para engañar. Intenta matarme con el cuchillo. Me estoy por levantar. En eso. Kirigiri... Esto no sé si es que entra o que está mirándolo. Esto no sé si es que Kirigiri... Esta imagen no entiendo que es. O sea, está de un lado y está Kirigiri por ahí. Voy a poner esto. Kirigiri entra para salvarme. O sea, mi error va a ser entre estas dos. En esta y en esta. Mi error va a ser esto. Si me equivoco va a ser esto. Un momento, me parece que es así. Me parece que es... A ver, más de cerca. Sí, es como que está... Como que entra Kirigiri y encuentra a esta y dice... ¿Qué es esto? Y luego hace... Hijo de... Bueno. Entonces mira, patea. Mira, patea. Yo estoy hecho mierda. Con un destino ahí. Como que le da toda la nuca. Bueno, se va... Después de eso, se va. Deja el cadáver ahí. Se quita la máscara. Esto es capaz que le pone la máscara al muerto. Ojo, esto es capaz que le está poniendo la máscara. Le está poniendo la máscara al... Sí, le está poniendo la máscara al cuerpo. Y ahora, cuando encontramos... El cuerpo en el piso... Mira, este estaba mirando. La cara de tío. Le intenta quitar la máscara. Dice... ¡Eh, aléjate! Explota la mierda. Y el cadáver... Queda... No... La recagué y moví el esto. Por suerte me di cuenta. O sea, es una cagada esta cosa. Más o menos, ahí está. Ahí está. El cadáver queda carbonizado y esto. Creo que ya lo tengo. Creo. Sin embargo, también creo que me equivoqué. En alguna parte. Poco después de llegar a la academia, conocimos a Yunko Noshima. La estudiante supermodelo definitiva. Pero no es la verdadera Yunko Noshima. Ah, estaba bien. Eh, sí. O sea, lo veía muy como una escena de anime que... En plan de que... Está hablando, pero atrás suyo se muestra su verdadera forma. Que está pensando ahí con cara malévola diciendo... Mmm, ahí se la cree. La chica que conocimos había cambiado a Yunko Noshima y era la decimos sexta estudiante. Muguri Kusaba. A la mierda. Justo en medio de las tetas. Pero no pasó mucho tiempo hasta que fue asesinada mano de Monokuma. Es decir, la mente maestra. Es muy retorcido porque... Estamos hablando de que trabajan juntas y la mató, sin más. Y Sensura-chan no me deja ver de abajo, me lo vi. Sí, perfecto. Tras conservar el cuerpo del aula de biología que se usa como morgue... ...la mente maestra volvió a usar su cuerpo. Está bien, está bien. Si. Fuマukuma... Encarberry... oficiaticá... No se событиara, van a descargar mi barco y se cerradelar. No. No sé si es paraabilirse de Kirigiri, culpando el asesinato preparado de Muguri Kusaba. Debido de que pareciera... Muguri Kusaba prometió llevarla a mi cerebro una arma y se escuelló, siente...? Si,ike. ¿Alero? Como es, esμεis mono. Me podes dar con carteras país. Heουμε un camino. No sé si puedes conectar. Esto es solamente cambiar este y es cambiarlos. Es Kirigiri así y este así. Ahí está. O era al revés. Mirad, me acabo confundido otra vez. Jugamos muy bien. Sí, 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 es así, es así. Kirigiri llega con cara enojada y se pone esta cara. Mi metodología era que llegaba sorprendida viéndolo a esta y respondía. ¿Qué es lo que está? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Exacto. Ahí como que lo sorprende en plan, hijo de puta. La mente maestra escondió su rostro tras una máscara e intentó atacarme en mi habitación. Ah, era que estaba corriendo, estaba huyendo. Entonces tras grabar la imagen de la máscara, la imagen de la máscara de mi cabeza, se escondió en mi habitación. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo? Me hubiese ahorrado mil problemas que Kirigiri se ha dicho, no le pegué, sin más. No le pegué en la nuca, porque si no, porque todo este tiempo yo estoy, en fin. Y puso la máscara en el cuerpo de Junko no Shima. Para hacerme creer que Mukuri Kusaba era quien me atacó, era la misma persona. Y que así creyéramos que acababa de ser asesinada. Finalmente la mente maestra plantó una bomba en el cuerpo para poder destruir las pruebas. Y así podría esconder el hecho de que Mukuri Kusaba y Junko no Shima, la persona de la que nos conocíamos, eran la misma. Esa es la verdadera detrás del asesinato de Mukuri Kusaba. Y la persona que ideó todo eso, es la misma que controla Monokuma, la mente maestra. Y la verdadera Junko no Shima. Por cierto, me voy guardando también porque no sé si usarlo de portada. Tengo una gana de usar la portada de esto, pero van a empezar con que no, que spoiler, no, que bla, 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 bla. Como si no spoilearan, hijos de puta madre. Voy a usar la parte de Monokuma y Nagin. ¿Qué te parece? Eso es todo lo que hay que saber sobre este caso. ¿Qué pasa? ¿Has vuelto a tu rol de muñeco roto? Puedes huir, pero no vamos a dejarte escapar. ¡Venga, tío! ¡Revélate una vez! ¡No eres una especie en peligro de extinción! ¡Cuánto tiempo piensas seguir escondiéndote! Ríndete, Junko no Shima. ¡Se acabó! ¿Qué se ha acabado? ¿De verdad creía que el clímax sería el final? Bueno, pues no, solo acabamos de empezar. ¡Ay, mi corazón! ¡Ay, mi corazón! No me hables con esa voz, que me encantas. ¡Hija de puta! Sería hija de puta, pero la voz y la pose de locura me acaban de conquistar. ¡Hija de puta! Tendré que matar, tendré que ganarte, pero me dolerá. ¡Está esperando! ¡Oh, cómo he estado esperando! Esperando para hallar mortales como vosotros. ¡Dios, es que la voz es buenísima! ¡Es super voz de... ¡Someteos a mí! ¡Y la mitad del mundo será vuestra! ¿En qué os he preparado títulos para los estados? ¡Os bañaré en fama, oportuna y comidas caseras! ¡Eh, en serio! ¿Qué respondéis? ¿Os sometéis a mí? ¡Ah! ¡Nunca me digas eso! ¡Me acabo de comprar con milanesas! ¡Nunca me hagas eso! ¡Momento! Si me someto a vos, ¿sabes la forma en que yo pienso? ¡No, es solamente que me obedezcas! ¡Ah, comete una mierda! ¡Pero por qué es una pose de un yo-yo! ¡Pero por qué es esa pose! ¿Va a salir Emokurikusaba atrás en plan un stand ahí? ¿Alguien necesita hacer una imagen de eso? No sé, o un Monokuma así como un stand ahí. Monokuma todo fuerte. ¡Ah, pero que te has tomado en serio! Tío, lo siento, tío. Era broma. Hace tanto tiempo que no he hablado en público que me he olvidado de qué tipo de persona debía ser. ¿Esta es la mente, maestra? ¿Esta? ¡Está más buena que comer milanesa con la mano, hermano! ¡Es la verdadera Junko no Shima! En cualquier caso, por fin soy libre. Estar día tras día, semana tras semana, tondo como Monokuma de manera constante. Para alguien tan volátil, de forma tan desesperante como yo, es peor que una tortura. ¡Es suicidio! ¡Más importante que eso, tu cara! ¿Qué le pasa a mi cara? ¡Es sexy! No, es en serio. ¿Qué le pasa algo a mi cara? ¿Qué se dice? ¿Que es tan adorable como un centenar de chihuahuas? Es como si te conociera, culerías que te he visto antes de en alguna parte. Ahora que lo pienso, yo también la reconozco. He visto su cara en algún sitio, en algún momento, antes de llegar aquí. ¿La entrega? Antes del primer día. En la puerta de la revista. Esta es la parte que yo quería recalcar. Claro, antes de venir a la academia, vi tu cara. Exacto. Madre dios, madre dios, estábamos de una supermodelo. Un montón de portales de revistas. Claro, y ella no tenía pecas. Y en el momento que estábamos hablando con Enojima Junko, le dijimos, ¡Qué raro, vos tenés pecas en la cara! Dijo, o sea... Ok, yo le ponía esa voz. O sea, yo tenía pecas porque le mataba un Photoshop. O sea, lo mismo. O sea, literal dijo eso. Eh, parece que tienes una memoria maravillosa. Supongo que no es solo suerte la que te mantiene vivo. ¡Lo sabía! Entonces lo que Mukulikusa me dijo en el entrar el primer día aquí. No podía quitarme de la cara, pero era un poco distinta en persona. No podía quitarme de la cara, pero es un poco distinta en persona. ¿Eh? Ah, lo que dice son las portales de las que salgo, ¿no? Bueno, pues ahí tienes tu respuesta. Siempre las retocan las revistas. O sea... ¿Las retocan? Ya sabes, como que editan cosas. No sé hablar del Photoshop y cosas como... Y cosas de esas. Ah, ese tipo de retoques. Y en Mokuto Megata Mokuto es decepcionante. Mentirse a uno mismo es la forma de ser optimista. ¿Alguna vez eso es algo necesario? Bueno, ya que eran personas diferentes, es lo más que no parecían totalmente iguales. Yo soy yo y Mukulikus Mukulikus. Pero, no importa cuánto maquillaje use, nunca podría convertirse en estudiante supermodelo definitiva. Mientras existan fronteras entre la mente y el cuerpo, dos seres no podrían nunca ser uno solo. Ni siquiera siendo gemelas. ¿Gemelas? Suena bastante cliché, así que me da vergüenza admitirlo. Pero en pocas palabras, Mukulikus Mukulikus. Y yo somos gemelas. Mukulikusaba, la arquetípica hermana mayor deportista. Y yo, la arquetípica hermana pequeña genio adorable. ¡Ah, me da algo en el corazón! ¡Es hermoso! ¡Es tan hermoso! Pero bueno, señorita, prepárese. Este vídeo apenas comienza. ¡Gracias!